¿Qué es lo peor que has hecho por amor tú, Boto? Yo no hice nada, pero nada más me secuestraron. Creo que le regalé un perrito que era de mi mamá. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú por amor alguna vez? Estar con alguien de veinticinco años. ¿Y cuántos años tenías tú? Dieciséis. ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, agachate con la celo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, Marcelo? Moisés, ¿lo peor que has hecho por amor? Me inventaba que tenía tareas para ir a verla y luego una vez le llevé sushi y me corrí con todo mi sushi. Dile algo, dile algo. ¿Tavía te extraño? No, eh, lo peor que has hecho por amor tú. Puede que me fui en bici como a 12 kilómetros o sepa cuánto, la neta no me acuerdo bien. Pero lloviendo y la neta llegué con ella y todavía llegué a su casa y no me recibió. Bien mojado. Ya, y mojado y no por ella. A ver, ¿ya te acordaste? Pues nomás algo acá bien tranqui, pues nomás engañé a un amor a poner con mi ex. Fernanda, ¿qué es lo peor que has hecho por amor tú alguna vez? Le compré unos tenis, unos Jordan 3. ¿Cómo cuánto de esos, Alana? Los tenis los compré en Invictus, era de lanzamiento, entonces fueron como cuatro y de la gorra, pues cuatro trescientos. En dólares no sé, ya aparecen. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? Tú eres mi hermano de la... Le compré un Samsung A72. Ya, cabrón, hable bien. Le compré unos Converse, güey. Porque era de esas morritas de... ¡Ay, I love Converse! Y así, güey, la mamá. Consejo, no gasten más de 15 mil pesos en una vieja que va a ir a una prepa naca del centro y te va a mandar a la... ¿Qué es lo peor que has hecho por amor, la neta? Darle bien más chinta, tensión a una... ¿Y el D? ¿Y el D? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde voy? Una selección brasileña plagada de estrellas. No, ¿cómo te llamas? Yo, Cristal. Como el Cristal. Como el que se mete en todo. Ya volvemos. A ver si tienes una buena respuesta, ahí te va. Claro, cinco pesos. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? Le mandé una foto de una caca. Yo miraba en forma de corazón. Le hice una carita feliz. En mi opinión, lo hice con una bolsa. ¿No era una imagen? No, no era una imagen. ¿Masa fuerte o sanal? No, es que estábamos en el parque rojo. No te preocupes por mí. Pero lo quería por interés. ¿Quién llamaba? No, pero igual lo quería por interés. Anduve con él como tres meses, pero después lo dejé. Era bien mi toma. Le afirmaba y así. Bien pu... Fingió que tenía cáncer. He hecho un niño y yo. Y fingió que no había dado... Una relación normal, ¿no? ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? Dejar que me ocultara a su familia. ¿Qué te gustaría decir? Amigail, ¿tú has hecho algo loco por amor? Sí. ¿Algo loco que has hecho por amor, tú, vato? Que me tatué, dicen. ¿Te tatuaste? No. ¿Dónde te lo pusiste? Bájale de huevos, wey. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, tú? Salirme de mi casa. A muy tardes horas. ¿Cómo a qué hora? Como a las doce. Inga, su. ¿Y qué hacías? Nada. Nada, te lo juro que nada platicaba. Pamela, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor a tú alguna vez? Me escapé de mi casa dos días. ¿Dos días completos? ¿A dónde te fuiste? Afuera de un Oxxo. Estábamos comiendo papas y platicando de la vida. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, tú? Comprarle un cómic. Con la tarjeta de mis papás. ¿Y Amigail, qué es lo más loco que has hecho por amor? Regresar con él, aunque me engañaba. ¿Volviste? Sí, como cinco veces. ¿Pero ya no andas con él? No, ya viví en otra parte. ¿Nomás porque se fue? No más, si no, ajá, que volviera con él. En el mundo hay gente bruta y astuta. ¡Hispana! ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, tú? Ay, no puedo rogarle. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Hacen las tareas por alguien. ¿Qué te decía? O sea, nada más decía, ah, gracias. Hola. ¿Has hecho algo loco por amor, tú? Robarle a su perro para que regresáramos. Eh, eh. ¿Cómo te llamas? Justin. Justin. ¿Qué miras, bobo? Anda, anda para allá, bobo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Me cortaron y ese mismo día te mandé flores. Me mamé ese día, pero... ¿Lo volverías a hacer? Sí, la neta, está bien guapa, muchacha, ¿no? Dale un c***o, Justin. ¿Qué te lo cico de eso?